Amigos, no se pierdan la entrevista especial al doctor Daniel I. Pedreira, desde Miami. Vamos a hablar de todo, para que lo escuchen, no solo los cubanos, los venezolanos, todos por el mundo. Su obra como autor, pero también destacar como profesor, como doctor en Ciencias Políticas, un recorrido por la trayectoria y también por las instituciones y su compromiso de siempre por el bien. Así que no se lo pierdan. Gracias, Daniel.